La información deportiva en el café mañanero esto es el latino deportes tenemos entonces por un lado los compromisos en el barco de la fecha FIFA destaca el partido entre Colombia y España en Londres a propósito Colombia sumó una baja más y ya es racha de desconvocados La última la de Luis Sinisterra jugador que milita en la Premier League y en su reemplazo ya se anunció también es verdad la llegada de Carlos Gómez jugador que está en la MLS el fútbol de los Estados Unidos En todo caso el grueso del grupo se mantiene concentrado en Londres para el partido de este viernes a las 9 y 30 de la noche hora londinense ante España el partido para Colombia será a las 3 y 30 de la tarde Y el siguiente partido será en Madrid en el estadio Civitas Metropolitano ante Rumanía Colombia-Rumanía buscará algo de revancha Colombia el historial no le favorece al conjunto cafetero Lo de ahora son partidos amistosos de preparación para la próxima Copa América de fútbol que se va a celebrar en los Estados Unidos entre los meses de junio y julio Entretanto España y Rumanía se preparan para la próxima Eurocopa que para la época se está celebrando en Alemania Pues bien entramos en materia Adolfo Jiménez del Río la última hora que tiene que ver con Luis Rubiales el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol Quien será capturado hoy una vez ponga pie en tierra española procedente de la República Dominicana Ya esta madrugada se ha conocido una noticia de última hora y es la orden de captura contra el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol Luis Rubiales Quien se encuentra en estos momentos en República Dominicana Y es que contra todo lo dicho se ha comprobado que República Dominicana sí tiene convenio con España de extradición De todas maneras la fiscalía espera que se entregue voluntariamente de lo contrario tendría que dar orden a esta captura La noticia hoy en España es que la unidad central operativa conocida como UCO de la Guardia Civil Registró este miércoles la sede de la Real Federación Española de Fútbol en busca de contratos posiblemente irregulares de los últimos cinco años Es decir el periodo de Luis Rubiales al frente de la entidad El ex jugador del FC Barcelona Dani Alves también es noticia porque no podrá salir hoy de prisión Al no poder pagar todavía el millón de euros que la audiencia de Barcelona le ha impuesto como fianza Entre otras medidas para quedar en libertad a la espera de que se resuelvan los recursos en su condena por violación a una joven Esa es la actualidad en España Y ahora sí nos metemos también de lleno en el partido de la Selección Española de Fútbol Este viernes ante Colombia en territorio inglés exactamente en la ciudad de Londres El partido será en el Estadio Olímpico de Londres Adolfo Jiménez del Río nos tiene toda la información Adolfo Jiménez del Río Ya está todo preparado para que arranque el partido de la Selección Colombia frente a España en Londres Mañana mismo a las nueve de la noche veremos este sensacional encuentro Un encuentro que será transmitido obviamente por Latinos FM Y en el cual ya se ven grandes jugadores que irán a participar por la Selección Española Y es que entre ellos tenemos nada menos que a uno de los grandes del Real Madrid A Dani Carvajal Asimismo hará la presencia Rodri Un volante muy poderoso del Manchester City E indudablemente una de las grandes revelaciones Una de las grandes figuras del momento en la Liga Española El jugador del FC Barcelona La Minyamal Que con tan solo 16 años Pues se espera que dé tremenda exhibición Como lo viene dando en su club Asimismo Colombia contará con grandes figuras Y también trae un gran renombre Porque recordemos que Colombia ha enfrentado a varias selecciones europeas de renombre Como Alemania, Francia, España, entre otras Y ha tenido partidos de preparación donde no ha perdido ninguno Manteniendo una tendencia positiva en estos encuentros Son casi seis meses que no nos vemos Entrenamos, preparamos el juego Bajo lo que el entrenador tiene ya organizado desde tiempo atrás Y allí ellos tienen jugadores que conocemos Que vemos normalmente jugar en el fútbol de alto nivel Feliz por estar aquí de nuevo Por estar aquí reunidos con los compañeros otra vez Con el cuerpo técnico Agradecido con Dios por otra oportunidad Estar aquí Como lo decís Enfrentar una selección tan grande como es España Un campeón del mundo Es una gran selección Sabemos lo que significa Pero creo que Colombia viene haciendo las cosas bien Viene haciendo y mostrando ese camino De querer cada día más Y es una linda prueba para nosotros Amistoso de preparación en el caso de Colombia Para la Copa América Y en el caso de España De preparación para la Eurocopa Estaremos atentos a propósito para Las declaraciones que hoy van a entregar Los entrenadores Tanto Luis de la Fuente por un lado de España Como Néstor Lorenzo por un lado de la selección cafetera Posible formación de la selección Colombia Creo que Adolfo pues se ha estado indagando Hasta mañana evidentemente No se sabrá cuál es el lado oficial Pero en todo caso ya se entiende Quiénes podrían ser los inicialistas En ese duelo A las 9 y 30 de la noche España-Colombia Será con Camilo Vargas en el arco Daniel Muñoz, Carlos Cuesta John Lukumi y Johan Mujica en la defensa Más adelante en el medio campo Estarán Jefferson Lerma Kevin Castaño y John Arias Y en la delantera La poderosa delantera selección Colombia La conformarán Jami Rodríguez por la derecha Luis Díaz por la izquierda Y Rafael Santos Borré Como única punta Y en esta formación titular Que ha entrenado Néstor Lorenzo Y que fuentes cuentan que ha aprobado Desde el entrenamiento del martes pasado Parece ser que ya tiene conformado realmente Lo que será para este espectacular encuentro Colombia-España en Londres Un duelo muy atractivo Colombia-España Colombia viene invita en la era Néstor Lorenzo Tanto en partidos oficiales Como en partidos amistosos Mientras que España recordemos Es la actual campeona De la Nation League De manera que hay mucho en juego Hay calidad Como para ver buen fútbol Esperemos que así sea En todo caso Recuerden que los técnicos Se toman estos compromisos Desde otra perspectiva Para aprobar Para desarrollar procesos Y en ese sentido Hay veces Que defraudan estos compromisos Porque los técnicos Están más pendientes De cómo funciona un jugador Y no del resultado Aunque siempre Ganar importa Pero estos detalles Hay que tenerlos en cuenta Recordemos que Colombia Luego de su compromiso Ante España Este viernes El sábado Se traslada A territorio español Para jugar Su segundo partido En el barco de esta fecha Que será ante Rumanía El compromiso Será a las 8 y 15 de la tarde Se va a jugar En el estadio Civitas Metropolitano El estadio Del Atlético de Madrid Se prevé Una buena asistencia Teniendo en cuenta El gran número De inmigrantes Que hay en territorio Español Tanto de Colombia Como de Rumanos Esperemos que todo vaya bien En el último partido Que jugó Colombia O en el más reciente partido Que jugó Colombia En territorio español Que fue en el estadio Mestalla Desafortunadamente Se presentaron incidentes Por parte de aficionados Especialmente De barrasas De los equipos colombianos Que del Deportivo Cali De la América Que de Millonarios Que de Santa Fe En fin Fueron unos actos Bochordosos Que la verdad Es que hicieron pasar Vergüenza A la inmensa mayoría De los colombianos La inmensísima mayoría De los colombianos Que si dieron Un comportamiento ejemplar Y es Con el comportamiento De esa inmensa mayoría Que nos Debemos quedar Pero si también Con las mismas Rechazar Esos actos Violentos Que se presentaron Antes Durante Y después Incluso días después Porque hace apenas Unas semanas Las autoridades Españolas Detuvieron A varias personas Que participaron Precisamente En esos Incidentes Violentos En la rueda De prensa Que se llevó a cabo El pasado viernes En el consulado De Colombia En Madrid Donde estuvo presente El consul De Colombia En la ciudad Le preguntamos Precisamente Si cabía la posibilidad De que hiciera Un llamado A los ciudadanos Una simple recomendación Para los ciudadanos Colombianos En el próximo partido El señor consul Resulta que El último partido Que jugó Colombia Aquí en España Fue en Valencia Y desafortunadamente Si bien es cierto Hubo una buena asistencia Se presentaron Incidentes Que lamentar ¿Qué llamado Le hace a los Aficionados colombianos? Mira Yo me acuerdo De lo bueno Nosotros hemos tenido Cuando hacemos convocatorias Con los colombianos Hemos tenido aquí En la puerta Alcalá Dos convocatorias Que han sido gigantescas Que han sido Cuando han sido El día de la hispanidad Que hemos presentado Junto con el ayuntamiento Hemos presentado Y la comunidad Hemos presentado A dos artistas Como fue hace dos años Camilo Y el año pasado A Carlos Vives Y te prometo Que los colombianos No dañaron Ni una sola Caneca O sea que No tengo ninguna Preocupación En ese respecto Mi circunscripción Es Madrid Y espero Poderte responder Por ella Decía el señor Cónsul Teniendo en cuenta Que los colombianos Habían estado presente En la fiesta De la hispanidad Del pasado 12 de octubre Y que no había pasado nada Es importante Que el cónsul Entienda Que una cosa Es un concierto Y otra cosa Es un partido De fútbol En los partidos De fútbol Desafortunadamente Van las denominadas Barras bravas Que son Las que han estado Protagonizando Esos hechos Violentos Esos hechos Bochordosos Aquí en el estadio Mestalla Destruyeron Parte de la silletería Yo recuerdo Perfectamente Que en el estadio De El partido Que Colombia Jugó ante Chile En Elche fue Exactamente También ya hubo Algunos incidentes No tan grandes Como los que se presentaron En Valencia Pero si podemos Concluir De que los hechos Han ido a más Y es en ese sentido Que hubiera sido oportuno También un llamado De parte de las autoridades Al buen comportamiento Por parte de los Aficionados Colombianos Especialmente De esas barras Me imagino Que las autoridades Si han tomado Cartas en el asunto Las autoridades De policía Que van a tener A su cargo La seguridad Del estadio Civitas Metropolitano Pero en todo caso Desde aquí Humildemente Nosotros Si que le hacemos Un llamado A la cordura Al buen ejemplo No es lógico Que se exporte En este caso Se importe La violencia Del fútbol Colombiano No podemos Bajo ningún Concepto Tolerar Esos actos Violentos Que ensombrecen El buen espectáculo Del fútbol Entonces Colombia Rumania Recuerden En Madrid Y transmisión También De latino Deportes Estaremos Estaremos Con un gran Equipo Para llevarles Toda La información Dejamos El fútbol Y nos metemos De lleno Pero antes Antes si quería También De pronto Un añadido Es noticia Juan Guillermo Cuadrado Porque compartió Algún mensaje Luego de Conocerse La cuarta Baja De Colombia En la convocatoria Para estos compromisos La baja De Sinister Compartió Un mensaje Juan Guillermo Cuadrado Que se presta Para algunas Interpretaciones Información Del ciclismo Se está corriendo La vuelta A Cataluña Definitivamente Tadej Pogachar Sigue Intratable Contundente En lo que fue La tercera Etapa Otra etapa De montaña Y otra Exhibición Del corredor Exloveno A ver Adolfo Jiménez Del Río ¿Cómo van Los latinoamericanos En esta vuelta A Cataluña? Y en el día de ayer En la vuelta A Cataluña El ciclista Esloveno Tadej Pogachar Prácticamente Voló Y afianzó Su condición De líder De esta edición 103 Al repetir Victoria En la tercera Etapa Una durísima Jornada De alta montaña Y 176,7 kilómetros Disputada Entre las localidades De San Joan De los Apedeses Y la estación De esquí De Port Aine Y es que Pogachar Protagonizó Una nueva exhibición Y ganó Esta etapa De manera Contundente Y es que Cruzó la meta En solitario Y aunque al final De la etapa Decía Que le había costado Bastante Porque le faltó Oxígeno Nos ponemos a pensar ¿Qué tal que no le hubiera Faltado Oxígeno Si ya Con estas dos victorias Se aleja del segundo En dos minutos Y 27 segundos Impresionante La presentación Que está haciendo Esta temporada Tadej Pogachar Y después de su victoria La tabla de clasificación General Queda de la siguiente manera Primero Tadej Pogachar Seguido de Miquel Landa A 2.27 Tercero Alexander Blasov De Bora Halbrod A 2.25 En la cuarta El francés Lenny Martínez Que se mantiene todavía En la lucha Del Club Fama A 3.21 Quinto Chris Harper De Australia De Jaico Alula A 3.22 Sexto El rimas Del Movistar A 3.27 Y ya En la octava Posición Encontramos A Wopper Pogs De Holanda El Brian Victorios A 3.34 Y el primer Latinoamericano Mejor clasificado Egan Bernal De Colombia En la posición Novena A 3.50 Del Aineo Granieres Los otros Dos colombianos Mejor clasificados Einer Rubio Del Movistar En la posición 13 A 4.15 Y Nairo Quintana En la posición 20 También del Movistar A 6.17 Y para hoy Arrancan Las etapas Para los Sprinters Una etapa Que será De 169.2 kilómetros Y que enlazarán Las localidades De Sor Capital del Payarzo Vira Y Lleida Con un solo Puerto puntuable Y una parte final Muy llana Apta totalmente Para que los velocistas Se peleen Esta etapa Gracias Adolfo Y bienes del Río Cerramos Bonus Track Para simplemente Dar cuenta Del mensaje Que escribió Juan Cuadrado Escribió Cuadrado Cuando conoció Que Luis Sinisterra Había sido Desconvocado Por problemas físicos El mensaje Abro comillas Fue el siguiente Ah No Ahora si Eso es Colombia Que belleza Repito El mensaje De Juan Juan Guillermo Cuadrado Que ha dado Pues Que pensar En todo caso En la Federación Colombiana De Fútbol Se lo tomaron A bien Pero hay quienes Le dan Otra interpretación Ya tendremos Tiempo A ver si Juan Guillermo Cuadrado Aclara Que fue Lo que Quiso Decir Recientemente Teófilo Gutiérrez Da unas explicaciones Del por qué No había ido Al mundial De fútbol Que habrían impuesto Algunas condiciones Bueno Ahora este mensaje Cosas extrañas Que simplemente Pienso yo Que son cuestión De que se aclare Pero nada De esto Evidentemente Empaña El ambiente Que hay De buen Fútbol De cara A los compromisos De Colombia Ante España Este viernes En Londres Y el martes Ante Rumania Llegamos a la parte Finel Adolfo Giveres Del Río Carlo Angulo Y este Este servidor Jorge Rivera Agradecemos La atención Prestada Que tengan Un resto De día Muy feliz Adolfo Giveres